Hombre, claro, nosotros tenemos esa intención, por supuesto, de todo lo bueno que hicimos el año pasado por conseguir ahora mismo poder jugar estos dos partidos. Por supuesto que tenemos ese interés de intentar hacerlo lo mejor posible para pasar y disfrutar de una competición tan importante. Está claro que yo no lo llamaría presión, pero sí que es verdad que creo que todos los jugadores, el míster y todos sabemos la responsabilidad que tenemos de intentar hacer una buena eliminatoria, intentar competir al 100% contra ellos y mañana tenemos una buena oportunidad en nuestro estadio que siempre se nos ha dado muy bien. Sí, yo creo que sí, que nosotros siempre nos hemos basado un poco en eso, en que en nuestro estadio ya lo demostramos la temporada pasada en Liga, que se nos dio muy bien, contra los equipos grandes apenas perdimos puntos, ganamos muchísimos partidos aquí en casa y creo que es muy importante que siga pasando eso, que nos sintamos fuertes en casa, que la afición mañana venga a apoyar y ayudar y todos juntos intentar hacer un gran partido, que lo notemos nosotros desde dentro del campo, que seguro que va a ser así y a partir de ahí seguro que en nuestro estadio vamos a ser fuertes este año también.